saludos cordiales para todos esos amigos que nos están visualizando en esta hora de la de la tarde desde acá me encuentro acá en la palestina ahí están los buses que viene de de varillas y que van para los diferentes aldeas de santa cuba de varillas ante varillas esta es la ruta bueno ahorita voy a recorrer lo que existan ahorita voy pasando aquí en la palestina a ver cómo va a quedar este pequeño vídeo acá en la ruta la que va para varilla para san ramón en esta tarde ya son a las 12 de la tarde pues como les comento pues está un poco despejado así que ahorita ya por entrar aquí en como se llama este lugar este la florida aldea la florida a los paisanos que conoce esta ruta pues comentan pues mis amigos acá están los camiones los carros que van en las diferentes aldeas que llevan personas esos son los 4x4 aquí bajando en la ruta en la aldea la aldea la florida ahí estamos saludo para todos los los amigos que me van a visualizar en los diferentes este municipios municipios o países tantos a los hermanos mexicanos ahí está otro carro es 4x4 los carros que usan acá los que trabajan en área rural pues son carros 4x4 que trabajan los 4 las 4 llantas que polvo este es la aldea la florida y por acá queda lo que es este va hasta yuncono que es la que va para san ramón allá ya pasé en medio de la aldea la florida ahí vienen los costes que trabajan en la plaga grande y canquiche ahí van un tuc tuc eso le llamamos tuc tuc acá en guatemala que es en otro país pues me imagino que tienen o no tienen y acá que polvo que hay aquí mis amigos este camión que va al frente pues son uno de los camiones que que carga pollo que va a traer aquí en en Cobán o en Ixcán ahorita entrando a lo que es en la piedra cuña este lugar se llama piedra cuña los paisanos que van a visualizar pues aquí les estoy mostrando un poco de estos lugares explicando detallando un poquito saludos para todos toda la paisanada y y y El destino de esta tarde Pues ir a conocer Lo que es este Aldea Sarramón Esperamos que Todo sale bien Con que no llueve todo Ahí van los compañeros La otra moto Como se puede Observar hasta el fondo Pues está bien negra Las nubes Bueno entonces Hola que no llueve Ya por entrar Aquí cerca Lo que es este Como se llama Esmozón Nueva Esperanza Esmozón O sea se llama Esta aldea Donde está lo que es La gasolinera Gasolinera Este Como se llama Esta gasolinera Tres estrella Como se puede apreciar Hasta el fondo Pues La nube Está bien negra Significa que Como Como si se acerca Lo que es La lluvia Ahorita no No vengo Preparado Para la lluvia Bueno Pues si nos toca De Morjar Pues Es todo Este es Lo que es Aldea Nueva Esperanza Hermosón Por aquí Entran los Que viven acá Por acá Así que Ahí estamos Explicando un poco De Ahorita entrando a la gasolinera de tres estrellas, este es el basurero de la Municipalidad. Como se puede apreciar hasta el fondo, ahí están los buitres o los sopilotos. Voy a echar un poco de gasolina para la moto para no quedar en el camino, a ver que precio tendrá el galón de la gasolina, esta gasolinera es la ultima gasolinera, esperamos que está abierta más que todo. Esta gasolinera ya por caerse a 38.80 vale el super. Ahí no. Gasolina, ¿dónde? Acá? Órale. 1.30, 30 varón. Super. 30. No pasa. Pasa pues, solo está. Solo cuestión de enmendarlo ahí. Bien. 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 Ahí estamos. Y si te doy uno rompiendo, acaso te me vas a agradecer. No puede. Pero solo traigo de a 10. 20. Super. Te chingo a aquel hermano. No, es que no hay pista. Ahí está cerrado. ¿Cuál? Listo. Siempre está abierto. Para aquí. Ya por caerse, hombre. ¿No es el mismo rey al que está en Bahía Bosch? ¿El pez? Es el de... ¿Por qué cierran? ¿Cuál es este o el otro? El otro, la nueva pues. Ah, el que está encima. ¿El cementerio? Si, es que nomás lo probaron. Tiene un poco de faga por ahí. Lo van a arreglar. Es que no hay nada. Solo ya acostumar la mano. Ahí siempre íbamos mano. Exacto. Ya está de puta ahí. Ya lo taparon con un naranjo. No deja que pasar aquí viejo. Solo lo probaron. Si. Cinco barras. Está chivado. Cinco barras de video. No, pero si venimos a tomar una cervecita. Hay una vieja. No, diez barras cada persona. Si va uno a chingar con la vieja ahí. ¿Qué pasa? No deja. No lo permiten. Pues si uno le dice pues. Si uno va por... Entra por... Bueno. Según me dijeron los cuatones también. Que entran. Pues si. Pero si. Pareja. Una mujer. Hombre. No permiten. Pero siempre... Si los dejaste entrar. Como les dije. Pues eso. Andan paseando. No han tocado un flow. No quebran. Porque ya hay cámara ahí también. Se pusieron cámara ahí. Ya. Ya pusieron cámara aquí también. Quien entra ahí. Ya dicen. Pues. No la cámara ya no funciona. Ya por caerse mira. No como ese. Si caerse solo ese. No sirve. Acabo de instalar. Hay otros dos allá. Mira. Mira. Pues el mano ese ya se va a caer. Mira. Se quedó. Mira. ¿Cuál? Esa. 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 Si no hay... Hay miras. Vamos. Hay miras. Si. Si no mas aquí en... Buename. Buename. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, pasamos a echar gasolina aquí en la gasolinera 3. ¡Ya!